Les doy la bienvenida al tercer ciclo de workshops de BUC, y bueno, voy a estar sola, no me están acompañando como otras veces, así que si me demoro un poquito más en ver el chat o en responder, les pido que tengan paciencia. Y bueno, contarles que mi nombre es Michelle Safie, yo soy psicóloga y coach organizacional, y trabajo en BUC como Talent Manager. Yo les voy a estar haciendo una presentación de alrededor de 30 minutos, ustedes pueden ir escribiendo, yo voy a intentar estar presentando y mirando el chat, y si no podemos al final hacer alguna reflexión, o generar alguna conversación, o compartir experiencias, que yo creo que eso es como lo que también agrega más valor. ¿Ya? Así que voy a comenzar. Y bueno, como les decía, ya hemos hecho dos ciclos de workshop, e hicimos el primero en junio, que fue en relación a gestión del desempeño, en julio hicimos uno en relación a clima, y quise hacer este tercer workshop en relación a gestión del cambio. ¿Ya? Estamos frente a distintos procesos de transformación, adaptándonos a distintos cambios, debido al contexto de pandemia en que estamos hoy, por lo tanto, quería comenzar con un primer taller, donde quería hablar de ciertos desafíos o aspectos claves para afrontar el cambio. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo de este taller es entregar y reforzar conceptos para afrontar el cambio al interior de las organizaciones. ¿Ya? Como les contaba, voy a estar presentando, y si tienen alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo en el chat, o al final de la presentación, podemos generar alguna conversación o compartir ciertas experiencias. Como principales temáticas, quiero hablarles del contexto, de lo que es la adaptación al cambio como un desafío, que es la resistencia al cambio, y que cómo se produce esto a través de la cognición y de las emociones, que por eso en el fondo se produce esta resistencia y este miedo, cuál es el rol de recursos humanos que tenemos hoy, que somos protagonistas de esta transformación y de cómo adaptarnos frente a situaciones de crisis, y dos conceptos importantes, agilidad e innovación. Y por otro lado, también, como hay una mirada que les voy a explicar más adelante, una mirada más sistémica, y donde en el fondo existe una responsabilidad compartida para afrontar este cambio, les quiero hablar sobre el liderazgo, cómo el enfoque y la mirada del liderazgo ha cambiado frente a la gestión del cambio y frente a esta situación. Y también súper importante, no todo va a depender de los líderes, así que también van a estar incluidos los colaboradores que vamos a identificar como agentes de cambio. Bueno, hoy estamos en un contexto de pandemia, ya llevamos casi seis meses, nos hemos visto forzados por el cambio, por la transformación digital, por distintos software, etcétera, y eso ha implicado también que tengamos que desarrollar nuevas competencias, nuevas competencias, y también hemos visto que, a pesar de que hemos tenido que quizás adaptarnos a esta situación de una manera un poquito forzada, esto también ha traído beneficios, ya, el acercarnos más a las tecnologías y a los software, nos ayuda también a que se nos entregue mucha data, mucha información, para poder ir tomando decisiones de mejor manera en el día a día frente a esta situación de crisis, ya. ¿Cómo Book ayuda a esto? Book es un software integral de recursos humanos y ayuda a la automatización de procesos, y como es un software integral, tiene todo en un mismo sistema, tanto remuneraciones como lo que es talento, y está todo lo que es gestión de firma digital, asistencia, remuneraciones, y todo lo que es talento y cultura, donde tenemos todo lo que es evaluación de desempeño, clima, beneficios, comunicaciones, capacitaciones, selección, etcétera. Todo eso nos entrega una reportería, y que es información relevante para poder ir tomando decisiones y generando planes de acción a este cambio tan vertiginoso que se nos vino encima. ¿Qué es esto de la adaptación al cambio? Ante las crisis siempre existe como la necesidad de reinventarse, y se habla de una plasticidad organizacional. Si bien frente al primer impacto, lo primero que pensamos y lo primero que necesitamos es resguardar el negocio y también la seguridad de nuestros colaboradores, una vez que ya pasó este primer impacto y hemos podido abordar esta seguridad de nuestros colaboradores y cómo mantener este negocio, surge esta necesidad de reinvención y de cuestionarnos si las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien, si podemos mejorar, si nos podemos adaptar de una u otra manera para salir adelante. Por lo tanto, siempre las crisis nos van a llevar a este cuestionamiento, a esta reflexión, y a tomar decisiones de si queremos cambiar las cosas. Es importante generar esta adaptación y esta plasticidad organizacional para salir adelante de las crisis y poder tener esta disposición de apertura y aprendizaje. Existen ciertos principios básicos como para poder, en el fondo, generar esta adaptación al cambio. Primero es tener una conciencia de identidad y también tener claras las fortalezas que tenemos organizacionalmente. Si bien se habla de una gestión del cambio, una transformación digital, sabemos que también hablamos de una transformación cultural. Son distintas maneras de trabajar, son distintas competencias las que necesitamos, distintos estilos de liderazgo, cambia el modelo de negocio, cambia el objetivo organizacional. Por lo tanto, es una transformación a todo nivel. Por lo tanto, tener conciencia de cuál es la identidad, de cuáles son los valores y la cultura organizacional, ayudar a que nos adaptemos de mejor manera al cambio, porque vamos a poder recurrir a esas fortalezas y a esos recursos frente a situaciones de desafío o de crisis. También es importante tener conciencia de que es un sistema con una cadena de valor interdependiente. Hay una mirada mucho más sistémica y entender que todas las áreas, todos los procesos son interdependientes y que agregan valor en la manera que todos funcionen de manera colaborativa y conectados. Observar también el entorno y captar patrones nuevos. Es importante tener como esta apertura de aprendizaje que yo les decía, y poder ir captando y observando qué nos va diciendo el ambiente, qué nos va diciendo el contexto, para poder ir desaprendiendo cosas antiguas, aprendiendo y reaprendiendo constantemente. Y también es importante favorecer la autonomía. En la manera que yo favorezco la autonomía, también tengo que entender que necesito como base también un buen clima organizacional, una buena base de confianza, tener liderazgos que lleven a la autogestión, etc. Tener más autonomía sabemos que aumenta el engagement, aumenta el compromiso, por lo tanto todos estos principios básicos van a ayudar a que nos podamos adaptar de mejor manera a los cambios. Por lo tanto, la adaptación no es que tengamos una respuesta inmediata frente a algún evento, sino que en el fondo es la capacidad que tienen las organizaciones de generar nuevas propuestas frente a contextos y nuevos desafíos que están cambiando constantemente. Acá hay un cuadro comparativo de las organizaciones tradicionales y las organizaciones adaptativas, las que tienen esta plasticidad organizacional que yo les estoy comentando. Las organizaciones tradicionales resuelven problemas, mientras que las organizaciones adaptativas enfrentan paradojas. Se adaptan y se ponen en el fondo en distintos escenarios, se adelantan frente a distintas situaciones. No es algo mecánico de que ocurra un problema y yo lo resuelvo al tiro, sino que enfrenta paradojas. Las organizaciones tradicionales son más burocráticas, tienen protocolos, tienen procedimientos, normas, mientras que las organizaciones adaptativas tienen reglas mucho más simples. Existe menos burocracia y hay que existan reglas más simples porque hay mayor autonomía, hay mayor confianza. La organización tradicional trabaja con una planificación estratégica, mientras que las organizaciones adaptativas tienen una estrategia dinámica. Va cambiando y se van adecuando todo el tiempo de manera ágil a las cosas que les va demandando el ambiente. También pasamos de una lógica mecanicista a una lógica sistémica. En el fondo ahora miramos todo, no como en el fondo, como todo como mecánico, como robotizado, sino que tenemos una mirada más integral, más de personas, más de colaboración y sistema. Pasamos de lo antropocéntrico a lo ecosistémico, ya no estamos centrados solo en las personas, sino que nos centramos en el sistema como un todo, y de estructuras jerárquicas a la autoorganización. Ya entendemos y tenemos bien definidos los roles de cada uno, las funciones, las tareas, y de esa manera podemos también delegar y entregar mayor responsabilidad a los colaboradores que se autoorganicen y se autogestionen. A eso tienden las organizaciones que son mucho más adaptativas. Ahora, tenemos gente que está trabajando con nosotros las organizaciones y tenemos que ir enseñándoles desde recursos humanos cómo poder generar esta plasticidad organizacional. Pero con una mirada de futuro, también quería entregarles ciertos tips para ver cómo reclutamos a personas que tienen características con adaptación al cambio. Eso es el futuro, a eso debiéramos tender y es lo que va a agregar valor y va a ser la ventaja competitiva de las organizaciones. Tener gente y tener personas o colaboradores con la capacidad de adaptarse al cambio, de flexibilidad, de innovación, etc. Por ejemplo, en una entrevista poder preguntar ¿qué pasaría si...? Al yo preguntar eso, en el fondo estoy poniendo al candidato que se pongan distintos escenarios. Eso entrega una flexibilidad y una apertura a poder imaginar distintas situaciones y cómo se puede lidiar entre el pasado y el futuro. ¿Ya? También preguntarles sobre situaciones en las que se ha equivocado y cómo lo ha solucionado. Ver la resolución de conflictos, ver cómo enfrenta una crisis y, en el fondo, cómo asume el error también y que vamos a ver más adelante que estas organizaciones más adaptativas abrazan el error, no lo rechazan, tienen menos miedo, entienden que el error es parte de un proceso de mejora continua. Observar signos de desaprender, que podamos tener la capacidad de desaprender de información que teníamos antes para poder obtener información nueva y de esa manera también gestionar el cambio. Observar signos también de mentes exploratorias. Vamos a necesitar gente que sea mucho más curiosa, que se cuestione las cosas, porque ese cuestionamiento es porque quiere hacer las cosas de mejor manera y esas mentes exploratorias también van a ayudar a que uno sea mucho más creativo e innovador. Por lo tanto, estos son ciertos tips en la manera de que podamos reclutar gente y personas que también apoyen y movilicen esta adaptación al cambio. ¿Qué beneficios tiene la adaptación al cambio? Bueno, generación de empleos. Vamos, en el fondo, como les decía, es una ventaja competitiva tener características con respecto a la adaptación al cambio y por lo tanto vamos a tener que, ojalá, atraer esos talentos a las organizaciones. Aumentar la productividad en la manera que tenemos gente que se autogestiona, que es más ágil y que es más efectiva en los procesos organizacionales, la productividad aumentar porque el desempeño también va a estar ligado absolutamente con la motivación y el compromiso que tengan los colaboradores de manera que trabajen autónomamente y les haga un sentido también esa forma de trabajar. Hemos visto y hay muchos estudios en que la autonomía y la autogestión y tener líderes que empoderan a sus equipos aumenta y está totalmente ligado al desempeño y la productividad. Mejoras también en la calidad de vida. Vamos a ver que en la medida que tengamos procesos más eficientes, más ágiles, más innovadores y en la medida que yo tenga un propósito y sea mucho más efectivo en la gestión de mi tiempo, voy a poder conciliar de mejor manera mi vida personal con mi vida laboral mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Y también un desarrollo de innovación como un pilar económico y social fundamental. ¿Ya? Y aquí me quería detener en un concepto, vi el otro día una charla TED muy interesante y me encantó esto de ser valientes y no perfectos. ¿Ya? En atreverse más, en no tener miedo a equivocarse, en que es mucho mejor haberlo intentado, que no, y que en el fondo el aprendizaje viene dentro del proceso. ¿Ya? En la medida que hagamos estos errores, vamos a tener que asumirlos como parte de un proceso, como les decía, de mejora continua, y eso también tiene que ver con conocerse mucho más a uno mismo, conocer los fortalezas, conocer los recursos, y entender que el error es parte de cualquier proceso y de cualquier adaptación, cualquier cambio o crisis. ¿Ya? Y acá un tema interesante que vi de Amazon, que, bueno, que es un referente en organizaciones adaptativas, habla de que, en el fondo, ser valientes también y asumir riesgos es la medida en que se relaciona con tomar decisiones, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos toman decisiones con el 70% de la información, no con el 90%, ya que esperar a tener como toda la información puede enlentecer el proceso y nos puede llevar también a perder muchas oportunidades. Por lo tanto, dentro de un marco, dentro de un margen de información, yo puedo buscar, en el fondo, actuar y no esperar a tenerlo todo y ser tan perfecto como para poder lanzarme a la piscina y probar. ¿Ya? Parte de la agilidad que vamos a hablar más adelante es probar, es testear, es entregar feedback, es mejorar. Por lo tanto, un tip súper bueno es, en el fondo, tratear el 70% de la información y avanzar. No esperar ser perfectos sino que ser valientes. Ahora, ¿por qué existe esta resistencia al cambio? Existe porque hay un tema en relación a la cognición y un tema en relación a la emoción. ¿Ya? Con respecto a la condición, el cerebro genera hábitos, ¿ya? Lo cual se relaciona con la memoria. Por lo tanto, el llevar a las personas a que haga un cambio requiere un esfuerzo de energía extra. ¿Ya? Y se relaciona con la memoria funcional. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nos proponen una nueva forma de hacer las cosas, es la memoria funcional la que absorbe la nueva información y la compara con la antigua. ¿Ya? Y es la que contrasta las ventajas y ve en el fondo qué cosa va a tomar de esa información o no. Por lo tanto, dejar atrás información para tomar una nueva requiere un gasto energético cognitivo. Por lo tanto, es por eso que existe una mayor resistencia y es mucho más fácil para el cerebro procesar la información y trabajar desde el hábito porque el hábito funciona como cierto piloto automático. Por lo tanto, hay que buscar ciertas situaciones para poder disminuir este gasto energético como cerebral. Como por ejemplo, que vamos a ver más adelante también, entregar ciertas competencias o la información necesaria para disminuir esta exigencia cognitiva. En cuanto a la emoción, existe una resistencia al cambio porque cuando vamos a hacer un cambio, sea personal, sea organizacional, pasamos por una serie de emociones. ¿No es cierto? Pasamos desde la preocupación, desde el miedo, la frustración, la irritación, etcétera, y luego que pasamos estas emociones y nos entregan herramientas o vemos el beneficio del cambio, transitamos a otras emociones más de apertura, aceptación emocional e integración que nos van a llevar a poder sobrellevar este cambio de mejor manera. ¿Qué emociones sentimos ante la resistencia al cambio? Sentimos miedo, nos sentimos muy vulnerables y nos sentimos con la falta de competencias o con la información. por lo tanto es muy importante para disminuir esta resistencia poder entregar toda la información y entregar a todas las personas involucradas en este cambio las competencias necesarias. También sentimos rabia, nos enojamos, nos enojamos con los compañeros de trabajo, con el jefe, con la situación, como una manera también de poder lidiar con la realidad. Es normal, es parte del proceso del cambio. También nos sentimos con frustración y nos quejamos, estamos como tomando conciencia de que las cosas no van a volver a ser como antes, por lo tanto existe como le damos vuelta en la cabeza, hay un regateo interno y nos quejamos, tanto interno como externamente, nos podemos quejar con los jefes también. Y después existe lo que se llama una depresión transitoria, un sentimiento como de vacío, de falta de energía, de cansancio, de no estar tan motivado ni entusiasmado con esta situación de cambio y donde estoy asumiendo que voy a dejar atrás algo de lo cual para mí en el fondo era mi zona de confort y yo me sentía seguro. ¿Cómo disminuimos esta resistencia al cambio que es absolutamente normal? Bueno, parte como fundamental para habilitar esta adaptación al cambio y disminuir la resistencia es lo que les decía, tener una cultura de confianza, de transparencia, comunicar constantemente, comunicar las cosas buenas, comunicar las cosas malas y ver cómo dentro de esta identidad nos colaboramos y vamos todos hacia el mismo camino. ¿Ya? No castigar el error porque favorece esta mejora continua como yo les decía, entregar información oportuna, estar atentos al ambiente, escuchar a los colaboradores y transmitir el beneficio del cambio. Generalmente, parte de nuestro rol también va a ser generar un poco de incomodidad. Cuando uno se siente incómodo frente a una situación es lo que te lleva y te motiva a cambiar. Por lo tanto, mostrar que la situación quizás que queremos cambiar no nos está beneficiando y cuáles son los beneficios de este cambio, esta nueva mirada, esta nueva transformación. Tener claridad en cuanto a las responsabilidades y el rol de los involucrados, eso es fundamental. Entregar las herramientas y conocimientos necesarios, identificar las personas que quizás están un poquito más resistentes y escucharlos, escuchar sus miedos y tratar de contenerlos y entregarles lo que ellos necesiten para que se suban a este carro de la transformación. Identificar también las personas que no tienen tanto miedo al cambio y que sean también movilizadores, que van a ser nuestros agentes de cambio que voy a mostrar al final. Generar propuestas para ir disminuyendo la incertidumbre y la sensación de miedo frente a esta situación nueva. reforzar a los líderes y esto es fundamental, los líderes tienen que ser más persuasivos, tienen que aprender a escuchar, a negociar y a motivar a la gente para que se puedan generar estos cambios. ¿Ya? De esta manera nosotros vamos disminuyendo esta resistencia al cambio, las emociones y la cognición con respecto a la resistencia son absolutamente normales, pero podemos en el fondo ir aportando, apoyando en el fondo esta transformación y este camino. ¿Ya? No sé si es que no se estaba proyectando nada. Hablé como 50 minutos y no se vio nada. ¿Ahí se ve? Uy, ¿quieren que parta todo de nuevo? Perdón. ¿Quieren que parta todo de nuevo? Sigo, no tengo ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no es necesario. ¿Voy clara? ¿Bien? Ya, perfecto. Sí, yo les mando la presentación. Ya, súper. Sí, yo les mando todo. Sigo entonces. Ya. Menos mal que paré y hice una pausa porque di no. Ya, voy a seguir. Bueno, a modo de resumen hablamos entonces de lo que, el contexto en que estamos, cómo se relaciona BUC con esta nueva tecnología y estas herramientas y los beneficios que nos entrega, cómo frente a esta situación de pandemia tenemos que adaptarnos al cambio, cómo de esta adaptación existe también lo que es la resistencia al cambio y que de la resistencia al cambio se explica por un tema de cognición y un tema de emoción que es absolutamente normal y que existen ciertas medidas, ciertas situaciones, palancas, habilitantes que nos pueden ayudar a disminuir esta resistencia al cambio. Ya. ¿Cuál es nuestro rol de recursos humanos para la gestión del cambio? Tenemos un rol muy protagónico. ¿Ya? Ahora, hemos visto que el rol de recursos humanos ha cambiado desde lo administrativo y operativo a un rol mucho más estratégico. ¿Ya? Un rol mucho más estratégico alineado a los objetivos organizacionales, por lo tanto el desafío como recursos humanos es ser un socio estratégico de la organización y parte de eso, si bien yo les decía que en un principio teníamos que el desafío era mantener el negocio y buscar la seguridad de los colaboradores, hoy el desafío luego de que tenemos abordado eso es esta reinversión, es hacer estas organizaciones más adaptativas con esta plasticidad organizacional y en el fondo también poder apoyar y enseñar a la organización qué cosas necesitamos aparte de la cultura organizacional que fuimos viendo ciertos temas de confianza, colaboración, autogestión, liderazgo, también hay otros temas que nosotros debiéramos habilitar o tener presentes para una gestión del cambio o una transformación. Y acá yo tomé dos conceptos que considero que son importantes y que después van a ir viendo que se va relacionando con todos los conceptos y desafíos que estamos hablando para una transformación. y es la agilidad y la innovación. Con respecto a la agilidad me refiero más que tener como un framework o tener como software tecnológicos, se habla más de un mindset ágil en recursos humanos. Es como un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento ágil que supone romper barreras, supone romper miedos, como les decía yo, atreverse, disminuir las resistencias, entender que son parte de, pero en el fondo tiene una mentalidad y una agilidad distinta. Es la habilidad para anticiparse y responder a estos cambios. Y también es importante entender que la agilidad va a ayudar y se va a relacionar mucho con todos los temas de trabajo en equipo, de colaboración, de claridad de rol, de poder conocer a las personas profundamente y de esa manera poder ir gestionando distintos procesos ágiles que vayan interconectados generando una cadena de valor y que tenga esta mirada sistémica que les decía yo, que apoye en el fondo la gestión del campo. De esta manera también es complementario y necesario, aparte de todas estas características que yo les estoy mencionando, formar también a la gente en metodologías ágiles. Las personas van a ser la fuente de cambio, por lo tanto van a necesitar que, como parte también que yo les comentaba de disminuir la resistencia al cambio, de tener los conocimientos y las herramientas necesarias de metodologías ágiles. ¿Ya? Hay principios de agilidad en las personas. ¿Ya? Como les decía, tener esta confianza, tener un ambiente psicológicamente seguro, eso disponibiliza de mejor manera la agilidad. ¿Ya? Que tengamos equipos formados, que tengamos equipos empoderados y que tengamos también esta cultura más colaborativa, también aporta a que seamos organizaciones más adaptativas y más ágiles, también en relación a todo lo que es la innovación. ¿Ya? Existe un estudio que encontré el otro día, que es un estudio que hizo Everis, y donde entrevistó a 48 líderes encargados de transformación ágil. ¿Ya? Estas empresas eran 35 empresas de diferentes regiones, 26 eran consideradas dentro de las 500 más grandes de Latinoamérica, considerando México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. ¿Ya? Y se ve, dentro de las áreas que han adoptado esta transformación ágil, vemos que, bueno, la mayor área es IT y software, con un 30%, pero vemos que hay un 14% en recursos humanos, por lo tanto es poquito, así que tenemos que empezar a hacer este camino de poder armar este mindset de agilidad de recursos humanos para hacer una plataforma, para enseñar a la organización a cómo adaptarnos de mejor manera frente a ciertos cambios, ciertas transformaciones que queramos hacer. Me pareció un dato relevante para mostrarles que en el fondo es un desafío y que falta mucho, pero también se está estudiando acerca del tema y se ve que es un tema importante y que trae muchos beneficios. ¿Ya? Y dentro de los sectores en el fondo que más utilizaban la agilidad está el sector bancario, ya con un 39%, seguido por otras financieras y aseguradoras de un 26%, industria un 17% y telecomunicaciones 16%. Ahora, ¿cómo relacionamos el tema de la agilidad y la adaptabilidad desde el rol de recursos humanos para que inicie esta transformación? y se habla de siete ejes fundamentales. ¿Ya? Dentro de todo lo que hace recursos humanos, tener estas palancas o estos ejes va a ayudar a que en el fondo se disponibilice de mejor manera la transformación y la agilidad. ¿Ya? Por un lado se habla del aprendizaje y desarrollo. Estar formando continuamente a nuestros colaboradores, entregarles las herramientas necesarias, las tecnologías que ellos necesitan y generar siempre un aprendizaje y una mejora continua. Ese es el concepto en el fondo del aprendizaje y desarrollo en nuestros colaboradores. Estas personas, estos colaboradores, la manera que estén más preparados van a impulsar de mejor manera el cambio. ¿Ya? También generar motivación y compromiso en la manera que yo también sé los beneficios del cambio, tengo la claridad de mi rol, tengo la claridad de mi responsabilidad y sé cómo voy a ser parte de este cambio, se genera un propósito y se genera un vínculo entre el colaborador y la organización. También es importante el liderazgo y la gestión. Estos nuevos líderes que yo les voy a hablar más adelante de cómo empoderan a sus equipos, de cómo entienden que hay una inteligencia colectiva, de que en el fondo la gestión es responsabilidad de todos y no solo del líder. ¿Ya? De un líder que pasa a habilitar un sistema para que podamos de manera conjunta lograr los objetivos que nos propongamos y poder sacar adelante el cambio. Cultura y comportamientos, ir modelando y hacer distintas acciones que muestren los comportamientos que buscamos dentro de esta cultura organizacional. Esta cultura donde hay confianza, donde hay colaboración y donde es una cultura plástica, dinámica, sistémica, por lo tanto, ir haciendo distintos proyectos o acciones que vayan modelando y mostrando las conductas, desde los líderes hacia los colaboradores. También, beneficios y compensaciones, ver los beneficios que tiene esta transformación, los incentivos, la motivación, eso también es fundamental y es una parte que hay que integrar a esta transformación. Y, por último, el feedback y la evaluación. En cualquier proceso y parte de las organizaciones adaptativas y de la agilidad es este feedback continuo. Hemos hablado también en cómo en el proceso de desempeño es importante el feedback continuo y no solamente dentro alineado de un proceso, sino que este feedback y evaluación continua en una transformación es el insumo que vamos a tener para el testeo y el prototipo que hagamos todo el tiempo y frente a las situaciones de error que nos encontremos. Este feedback va a ayudar a mejorar y va a ayudar también a que podamos ir avanzando en el proyecto de transformación. ¿Ya? Todas estas dimensiones están interrelacionadas, por lo tanto, si yo trabajo o impacto en una, las otras van a tener impacto en las demás, va a ser una cadena de valor, por lo tanto, enfocándonos en estos siete ejes, vamos a ayudar en el fondo a potenciar este mindset ágil y vamos a poder ayudar a lo que es la transformación. Por otro lado, está el concepto de la innovación. ¿Ya? Recursos humanos también dentro de su rol tiene que potenciar la innovación. En algunas empresas el área de innovación está fuera de recursos humanos y si no existe, los invito a que sea parte del rol de recursos humanos el generar y estar abiertos a la innovación, ya que va a ser parte de este proceso y esta transformación. Estamos viendo nuevas formas, innovar no es como inventar algo nuevo, sino que poder generar quizás distintas alianzas, tener otra perspectiva, otra mirada. Eso es innovar, hacer las cosas de manera distinta. ¿Ya? Y se están viendo nuevas formas de innovar por medio de la colaboración. Por lo tanto, como ven, todos estos conceptos que yo les estoy mostrando se van relacionando con lo mismo. ¿Ya? Y un ejemplo de ello es algo impensado que en el fondo vimos como Cabify se asoció a los taxistas, un tipo de relación que nunca habíamos pensado que vivió el caos y vivió el conflicto, hoy tuvo otra mirada y hizo una innovación que en el fondo al asociarse con ellos también se sumaron otras empresas como Didi, Bit y Uber. ¿Ya? Se generó una innovación a través de la colaboración, se cambió un modelo de negocio también, pero en el fondo esto ayudó a poder generar distintos beneficios para poder mantener el negocio a través de un cambio, de un cambio de paradigma, de mindset, de entender que va a haber una relación distinta. ¿Ya? También hay muchos emprendedores que vendían también ejemplos de kits escolares, estas personas se reinventaron y empezaron a hacer kits de COVID-19. De esa manera innovaron y reinventaron su negocio. ¿Ya? Por lo tanto se puede. ¿Ya? Es un cambio de paradigma, es una creación de nuevas realidades. ¿Ya? Y las grandes innovaciones surgen en periodos de cambio, surgen en periodos de crisis y la capacidad que la organización tenga de innovar y también la agilidad que tenga y cómo se adapta al cambio va a ser una ventaja competitiva para poder sobrevivir a las situaciones de crisis o de cambio. ¿Ya? Ahora se ve que hay un best-seller de un libro que a mí me encanta que se llama Las 10 caras de la innovación de Tom Keeley y habla de que para que un proyecto o una transformación sea exitosa debiéramos tener distintas personas, distintos colaboradores con distintos roles porque de esa manera tenemos distintas miradas. ¿Ya? Y propone 10 sombreros, 10 caras de innovación. ¿Ya? Habla que dentro de un equipo debiera estar el que él llama un antropólogo, una persona que es curiosa, que tiene la capacidad de observación e interacción, que es esta persona exploratoria que yo les decía al principio con estos tips para reclutar gente. También tenemos una persona que es el experimentador, que es la persona que prototipa. También le está hablando todo el tiempo de esta mejora continua, del feedback, de atreverse, y que hay que experimentar. ¿Ya? está el polinizador cruzado, que es una persona que está permanentemente asociando y conectando información. Una persona que se llama corredor de vallas, que es la persona optimista, la persona que resuelve problemas, que supera obstáculos, que persevera. El colaborador es que genera redes, genera rutas e historias compartidas. Está también el perfil del director, el que tiene como la mirada general, el big picture, y tiene una consecución ambiciosa de metas. ¿Ya? Está el arquitecto de experiencias, el que no le gusta la monotonía, no le gusta la rutina, y rechaza lo común y corriente y quiere agregar valor de una manera distinta. ¿Ya? Y encuentra cosas positivas o extraordinarias en distintos productos y servicios. Está el diseñador de ambientes, el que genera y anima el trabajo al equipo forjando una cultura inspiradora y energética. Está el cuidador conector, el que es más empático, el que genera las interrelaciones en el equipo, tanto interno como externamente. Y está el cuenta-cuentas, el que captura la atención y transmite mensajes. Es más persuasivo, es el que a través de su mensaje evoca emociones y lleva a la acción. Ya, el que moviliza. Por lo tanto, tener distintos, a lo que voy, es que, bueno, obviamente va a ser difícil tener todos estos perfiles, pero a lo que voy, o el concepto principal, es que ante una transformación o un cambio que queramos hacer, intentemos en el equipo que formemos tener personas con distintos roles, con distintas experiencias, distintas habilidades, distintas competencias. La diversidad que tengamos en nuestros equipos de trabajo va a nutrir y va a ser mucho más provechoso para poder innovar y generar cambios. ¿Ya? Por lo tanto, es fundamental que podamos también observar y podamos ir reclutando y viendo quiénes son estas personas dentro de la organización que nos pueden aportar desde estos distintos roles. ¿Ya? Y por último, dos conceptos importantes, aparte de el rol de recursos humanos como habilitante y como desde un mindset de agilidad e innovación para organizaciones más adaptativas, es fundamental el tema del liderazgo y agentes de cambio. ¿Ya? Dentro del liderazgo se habla del management 3.0. No sé si lo han oído. ¿Ya? Si bien venimos escuchando y hemos visto millones de talleres y webinars y cursos sobre el tema de lo importante que es el liderazgo como una palanca dentro del desempeño, dentro del clima organizacional, dentro de la cultura, el management 3.0 nace de cambiar la pregunta de ¿cómo cambio a los otros? A preguntarme yo como líder ¿qué puedo yo para habilitar equipos más productivos y felices? Se ha pasado y se ha transitado desde un líder que hablamos de un líder más controlador, más jerárquico, a un líder que tiene la responsabilidad de gestionar personas, de un líder un poco más coach, de acompañar. El management 3.0 pone como un desafío mayor a este líder coach que hemos estado escuchando. Este modelo es desarrollado por Jurgen Apelo y se basa en la agilidad, por eso lo quise poner, porque se relaciona con lo que hemos estado hablando y con la innovación y con la gestión de organizaciones y propone redefinir la gestión con una mirada a responsabilidad colectiva. ¿Ya? Y en el fondo es entrenar a los líderes para que puedan empoderar a sus equipos, generar mayor compromiso, apoyen el logro de resultados, pero todo desde un poco de autogestión, de una mirada colectiva, ¿ya? Que era lo que yo les estaba conversando. Por lo tanto, más que gestionar personas, el desafío extra de este concepto en este nuevo tipo de liderazgo que necesitamos para organizaciones ágiles y para adaptarnos al cambio es habilitar un sistema coherente de trabajo alrededor de las personas. ¿Ya? Es un liderazgo mucho más habilitante y que empodera a su equipo para que se autogestionen. ¿Ya? Y tener esta mirada sistémica y de responsabilidad compartida y que no solo depende del líder el poder gestionar estos cambios o generar esta transformación o estos procesos más ágiles. ¿Ya? Por lo tanto, se entiende que la colaboración efectiva va a ser en red. ¿Ya? Nos vamos a empezar a relacionar más en red. Y el Management 3.0 también se basa en seis principios y ¿qué es lo que hace el líder que tiene un estilo de Management 3.0? Energiza a las personas. Detecta a sus colaboradores, los conoce y en la medida que los conoce busca el tipo de motivación que estas personas necesitan, les da oportunidades de creatividad, los moviliza. Eso es lo que hace más que nada este líder. ¿Ya? Empodera a los equipos, en el fondo les explica cuáles son sus recursos, cuáles son sus fortalezas, les entrega una seguridad psicológica también. Y eso es súper importante para que cada uno de los colaboradores despliegue en el fondo toda su potencialidad, todo su talento. Y a la medida que los empodera tienen más confianza para poder en el fondo hacer este trabajo más en red y más colaborativo. Están más abiertos, más disponibles. Alinea esfuerzos, en el fondo este líder lo que hace es que exista un propósito y que exista también una coherencia y un compromiso entre los colaboradores y la organización. De manera que tampoco se gasten energías de más y estén todos mucho más alineados y exista una mayor comunicación. Por lo tanto los esfuerzos tienen que ir hacia un mismo propósito. Desarrolla competencias, entrega y disponibiliza toda la información y las competencias que necesitan estos colaboradores. Habla de hacer crecer la estructura. Es decir, entendemos desde esta mirada sistémica que esta estructura tiene que crecer y que debe existir también una mayor comunicación entre las distintas áreas y también lo que yo les decía antes, a mayor diversidad, involucremos y tengamos proyectos como multifuncionales o con múltiples roles para poder generar también esta agilidad. Obviamente va a demandar mucha mayor coordinación y comunicación, pero por eso yo les comentaba antes de cómo tiene que ser esta cultura organizacional para habilitar estos principios de management y agilidad. Y por último, dentro de los principios está mejorar el sistema. Tener esta visión más sistémica de esta cadena de valor entre todos los equipos y entre todos los procesos y las personas que están dentro de la organización. Un proyecto que encontré interesante que se relaciona mucho con lo que yo les estoy diciendo del Management 3.0 que les quiero comentar es un estudio que hizo Google. Google es un referente en cuanto a innovación y agilidad y es un proyecto que se llama Project Oxygen y que se hizo el 2008 y el 2018. Y esto partió porque los desarrolladores de Google no estaban conformes con la gestión o la administración que tenían estos líderes y se empezaron a preguntar desde el laboratorio de la innovación de Google si efectivamente este liderazgo impactaba en el desempeño en la innovación y en la creatividad de estos desarrolladores. Por lo tanto hicieron un estudio hicieron un levantamiento con los líderes y sus respectivas como prácticas para gestionar y administrar estos desarrolladores se hizo el 2008 y el 2018 y en eso se obtuvo que los mejores jefes tenían estas características. ¿Ya? Decían que eran buenos mentores que empoderaban a sus equipos o sea no hacían micromanagement no tenían ese rol desde el poder o desde el control sino que al contrario todo lo que yo les decía con respecto a la autogestión y a la autoorganización y empoderarlos crearon un ambiente inclusivo mostraban preocupación por el éxito y el bienestar de su gente es decir entregaban esta contención esta seguridad psicológica que yo les comentaba eran productivos y orientados a los resultados sabían comunicar sabían escuchar y también compartían la información eso es súper importante en la medida que yo pueda estar todos alineados y ir compartiendo lo que sabemos apoyado en el crecimiento personal y profesional de las personas tenían una visión y una estrategia clara sabían lo que querían de sus equipos y lo transmitían también por lo tanto les entregaba cierta claridad a cada uno de los colaboradores habilidades técnicas claves en el fondo estos líderes también eran validados técnicamente y de esa manera podían ser mentores o coach y aconsejar a estos equipos colaboraban con distintas áreas de Google estos líderes se involucraban en distintos proyectos de distintas áreas por lo tanto vemos lo que yo les decía de multidisciplina de múltiples roles de colaboración y tomaban decisiones no se quedaban en el fondo divagando sino que eran mucho más concreto estaban bien alineados tenían las cosas y las metas claras por lo tanto tomaban decisiones de manera ágil estas características se las quise mostrar porque hay un estudio en el fondo y que obviamente confirma todo lo que hemos hablado con anterioridad por lo tanto ellos decían que tener un jefe es esencial es como respirar porque efectivamente el tipo de liderazgo que tengamos va a influir en el desempeño en la motivación y en el compromiso que tengamos de estos colaboradores y si bien hemos escuchado esto hace mucho tiempo tenemos un desafío mayor en el fondo el tipo de liderazgo es distinto como les decía ¿ya? y es la única manera que se va a relacionar con que podamos ser mucho más ágiles innovadores y nos adaptemos a situaciones de crisis o de cambio ¿ya? y por último mostrarles sobre los agentes de cambio ¿ya? no podemos poner tampoco toda la responsabilidad en los líderes sino como que de esta mirada colaborativa y de esta mirada sistémica también tenemos que identificar y tenemos que reclutar como les decía en un principio gente que aporte y que movilice y son los que conocemos como agentes de cambio ¿ya? vivimos en tiempos de cambio por lo tanto tenemos que poner atención a profesionales que hagan que las cosas pasen ¿ya? y 10 características de los agentes de cambio para que estemos atentos y podamos también fidelizar a nuestros colaboradores reconocerlos si es que tienen estas características formar a los que son más resistentes o atraer a gente que pueda ayudar al cambio ciertas características son que están por ejemplo siempre dispuestos a proponer o hacer cosas más allá de su trabajo cuestionan y hacen preguntas siempre están preguntando no porque quieran ser contradictorios o quieran ir contra el sistema sino porque quieren mejorar entonces por eso van a indagar un poquito más y van a hacer preguntas siempre para mejorar son personas que como les decía en un principio son valientes y no quieren ser perfectos sino que asumen riesgos no tienen miedo son soñadores inconformistas siempre están buscando y mirando más allá para poder generar valor o hacer una diferencia con respecto a otras organizaciones desafían la norma porque saben que es la única forma de poderla cambiar siempre están en constante movimiento movimiento interno movimiento externo si se equivocan lo vuelven a intentar es esta este este proceso de testeo y prototipo que yo les estoy diciendo aunque si se equivocan no importa buscan otra manera y lo vuelven a intentar reciben feedback y así van avanzando y van mejorando y obviamente este proceso les entrega un mayor aprendizaje que poder llegar y hacerlo de manera perfecta desde el principio que eso es casi imposible ¿ya? y buscan la diversidad como les decía yo comunican sus ideas siempre con convicción tienen esta seguridad y este conocimiento de fortalezas que yo les decía porque se conocen mucho más a sí mismos y porque también han sido empoderados por estos líderes y son coherentes en el fondo más que lo que dicen es lo que dicen que van a hacer y que hicieron y que fueron coherentes con lo que entre lo que dijeron y lo que hicieron y eso es muy valorado y eso también obviamente entrega confianza así que esto era lo que yo les quería mostrar estos son los principales desafíos conceptos que tenemos que tener claros para poder habilitar cualquier gestión o transformación digital o cultural etcétera estos son los conceptos que se vienen en el futuro y me encantó esta frase que dice que el mañana pertenece a las personas que se preparan hoy ya por lo tanto espero yo sé que igual se pasa como un poquito rápido el estar hablando sola y pasando el contenido pero me interesa pasarles como una estructura general y los conceptos principales para que ustedes en el fondo se vayan motivando y vayan buscando información acerca de esto para poder generar cualquier transformación ya o cualquier campo no sé si es que alguien quiere comentar alguna experiencia hacer algún comentario una pregunta etcétera todo bien todo claro no tienen ninguna pregunta entonces nadie que quiera compartir alguna experiencia de cambio o alguno de estos conceptos le hace sentido o si lo está implementando no o estoy sola y no me escuchan no gracias Viviana pensé que no me estaban escuchando ya bueno si no tienen más preguntas les voy a en el fondo voy a ver las personas que se registraron y les voy a mandar la presentación mil disculpas porque no se estaba proyectando así que espero que igual hayan podido tomar nota o haber entendido los que los que yo les traté de explicar así que bueno los dejo invitados al próximo taller el próximo taller es la otra semana y ese es más como de el paso a paso de una gestión del cambio hacia la transformación digital ya super que bueno que les pareció interesante que les haya aportado y les voy a mandar la presentación de todas maneras ya y los dejo invitados para el próximo taller y que estén atentos a nuestras redes porque estamos haciendo distintos webinars con distintos temas ya muchas gracias por el tiempo por la paciencia porque hoy día me tocó un poquito más sola pero no se preocupen que yo les voy a mandar la información muchas gracias y que tengan una muy buena semana ¡Gracias!